No me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a buscar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón ¿Está bien? ¿Está bueno el camarón? No, más o menos ¡Ah, bueno! ¡Rico! Cuando vamos para la playa llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo le quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos para la playa llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camaro pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camaro pelo prefieres con sancita y con limón Camaro pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camaro pelo prefieres con sancita y con limón ¡Gracias!